Sin frío Sin frío ni calentura Gran poes que tendrá un cuerpo Si sería la muerte horrorosa Que me vienen persiguiendo Que me vienen persiguiendo Será la muerte horrorosa Que me vienen persiguiendo Tan poes que tendrá mi cuerpo Que tendrá mi cuerpo Si será la muerte horrorosa Que me vienen persiguiendo Tú no me grites Tú no me llores Los nuestros me han sacado Y en las ventas me flore Y vino el viento y los tirón Y así pasó nuestro amor No me grites No me llores Los nuestros me han sacado Tú no me llores 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 ¡Ale! ¡Ale!